Hola gente que tal como están? Espero que muy bien. En esta ocasión vengo a traerles un nuevo video de Dead by Daylight. En este caso un video de noticias barra rumores, está bien, sobre el próximo DLC, el próximo capítulo del juego. Ya saben que el próximo DLC será el del aniversario y obviamente se ha empezado a especular mucho sobre qué podría ser, quién podría ser o cómo podría ser el nuevo killer. Desde luego que la especulación es mayor debido a que generalmente en el aniversario los devs suelen lanzar un DLC de licencia, está bien, de una franquicia famosa, conocida, de terror en el juego. Entonces ha comenzado a rumorearse, sobre todo por las pequeñas pistas que han empezado a dar los devs en Twitter, que el nuevo DLC, la nueva colaboración, podría tratarse de una con Five Nights at Freddy's. Básicamente acá estamos en la página de Leaks by Daylight, una página donde se filtra bastante información sobre lo que es las nuevas cosas que se vendrán al juego. Y en este caso podemos ver acá recopilada la información de que en el Twitter de Dead by Daylight, la versión mobile, han publicado este anuncio, digamos, este tweet de un recorte de diario de que están buscando empleado, está bien, para encontrar a Mauricio, el caballo. Básicamente esto es algo muy similar a lo que veíamos en los juegos de Five Nights at Freddy's al inicio, donde nosotros somos el jugador, es un hombre que está buscando un empleo y encuentra un anuncio para trabajar como guardia de seguridad en Freddy's Fast Beer Pizza, que es el restaurante donde se desarrolla el juego. Luego más adelante, los mismos devs desde la cuenta de Dead by Daylight, la cuenta del juego de PC, consola, etc., publicaron un sonido, un pequeño teaser de audio, el cual se corresponde a la sala de televisores del mapa de Larry, pero tiene un sonido un poco distinto, hay un común sonido entremezclado que no se corresponde a esa sala y se sospecha que puede ser el sonido de un animatrónico. En este caso, si ustedes quieren, bueno, acá está, ven el sonido en el Twitter oficial de Dead by Daylight, si ustedes quieren ir a escucharlo, adelante. Por último, se volvió a publicar nuevamente en el Twitter de Dead by Daylight Mobile, un nuevo anuncio en el periódico, está bien, de que, bueno, se está buscando otra vez a un empleado, en este caso, a alguien que pueda encargarse de trabajar con los tótems y, bueno, se valora que haya experiencia previa manejando huesos humanos, según entiendo. Lo cual, de nuevo, es muy similar a lo que veíamos en los juegos de Fight Night at Freddy's. Además, desde hace mucho tiempo se viene rumoreando la posible colaboración con ellos y el hecho de que hace poco haya salido un juego nuevo de Fight Night at Freddy's refuerza todavía esta teoría más, ¿no? Recordemos que los devs siempre intentan trabajar con franquicias que estén activas, estén en movimiento. Lo mismo pasó con Resident Evil, entonces suena bastante, bastante factible, que es posible, pero, bueno, como siempre, los devs muchas veces dan pistas ambiguas. Y bien, se puede ver una clara referencia de esto a esto, las pistas, como digo, suelen ser muy ambiguas y generalmente pueden abarcar varias franquicias. Pero, a día de hoy, la franquicia que, digamos, levanta más sospechas de que pueda llegar a aparecer en el juego sería la de Fight Night at Freddy's. Díganme en comentarios qué les parece, les interesa ver esta franquicia de juegos en Dead by Daylight. No, cuál les gustaría que apareciera en el aniversario. Seguramente, si aparece en el aniversario, lo harás con un mapa, un asesino y un superviviente, seguramente. Así que, nada, será muy interesante verlo si es que efectivamente llega a salir en el juego. Y poco más, gente. Espero que el video les haya gustado, que les haya servido la información. Recuerden que pueden dejar un like si ese fue el caso. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Apenas se sepa algo más sobre esta posibilidad de Fight Night at Freddy's en Dead by Daylight. O se sepa algo sobre el próximo DLC que salga en el juego. Lo estaré avisando, estaré contándoselos acá en el canal. Así que, muy importante, activar las notificaciones y estar suscrito al canal. Y recuerden seguirme en Twitch, twitch.tv barra gen13, donde hago directos de Dead by Daylight todos los días a partir de las 18 horas de Argentina. Y poco más, gente. Nos vemos en un próximo video. Adiós.